Muy amado grupo de oración, para salvar una persona hay que tomar responsabilidad espiritual por esa persona. Dice Jesús, cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y este pastor que fue a buscar esa oveja perdida y les dirá, alegrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. La nueva versión internacional dice, encontré la oveja que perdí. Es tremendo el sentido de responsabilidad por las almas, debemos tomarlo no de culpabilidad, pero sí de responsabilidad espiritual. Vamos a adoptar espiritualmente, a poner cobertura sobre aquellos por los cuales venimos clamando y orando. Esos pródigos tienen un nombre y esos pródigos ya tienen un intercesor y un grupo que los va a traer de nuevo. Que el Señor te bendiga, vamos a responsabilizarnos por las almas que se pierden.